¡Eso, Santana! ¡No! ¡Venga ya! ¡Venga! Mi Santana, Santana mía, yo no te olvido ni un solo día Y como prueba de mi ternura, yo te regalo mi melodía Que siendo mía es toda tuya, como tu tierra que siendo tuya Tú me la distes en aquel día, pa' que naciera y fuera mía Mi Santana, Santana mía, tierra querida yo no te olvido ni un solo día ¡Eso, Santana! ¡Rico, mamá! Mi Santana, Santana mía, yo no te olvido Ni un solo día Como prueba de mi ternura, yo te regalo mi melodía Que siendo mía es toda tuya, como tu tierra que siendo tuya Tú me la distes en aquel día, pa' que naciera y fuera mía Mi Santana, Santana mía, tierra querida yo no te olvido ni un solo día Santana, Santana, de corazón Tus hijos son en cualquier lugar No admitimos comparación, para nosotros no hay tierra igual Recuerdo siempre tu catedral, cuando llegué yo con gran verbo A pedirle frente al altar, a la abuelita de El Salvador Y de verdad, eh ¡Es el ritmo nuevo! ¡Gracias! 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 Me preguntan si me olvide Cuanto viví en el barrio de aquel Yo le contesto que siempre estoy Santa Rico de San Rafael